En la sesión del 75 aniversario hemos hablado del futuro de la insuficiencia cardíaca, más allá de los dispositivos, hemos repasado un poco la elevada prevalencia de la insuficiencia cardíaca y un problema importante que son los reingresos y la mortalidad y las posibles soluciones de aquí al futuro en esta patología. Principalmente cuatro bloques, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, medicina personalizada y nivel organizacional. En el tratamiento farmacológico novedades en los próximos meses como Paragon en insuficiencia cardíaca preservada con Sacubitrilobasartan, nuevos fármacos como Mecantip, Vericiguat, el papel de los ISGLT2 en pacientes con y sin diabetes en insuficiencia cardíaca, el papel de los GLP1. En el apartado del tratamiento no farmacológico, yo creo que esto es importante resaltarlo, el potenciar desde las sociedades científicas los estilos de vida saludables y principalmente el ejercicio físico que sabemos que reduce hasta en un 50% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y por otra parte, a todos esos pacientes que ya están diagnosticados de insuficiencia cardíaca, el potenciar, como se está haciendo ya la Sociedad Española de Cardiología, programas de rehabilitación cardíaca o de telerehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca. El tercer punto, que quizás sea lo más disruptivo, la medicina personalizada basado en las nuevas tecnologías, en todos esos datos que forman parte del Big Data, la historia clínica electrónica, las redes sociales, dispositivos externos, dispositivos y el 5G en diferentes aparatos que vamos a tener en nuestro domicilio. A esto, unirle otra serie de datos, como por ejemplo la flora intestinal, la proteonómica, la genómica y todo esto hará que el machine learning y la inteligencia artificial nos ayude en la toma de decisiones clínicas diarias y haga más personalizable la medicina que hacemos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Entendiendo mejor la patología y pautando fármacos específicos para la patología. Y por último y como punto clave, todo este desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas tecnologías, todo esto no será posible si no somos capaces de organizarnos de otra manera, de trabajar la insuficiencia cardíaca de una manera más horizontal, con otras especialidades como medicina interna y principalmente el trabajo clave de la enfermería y todo el tema de la telemonitorización que tiene que formar parte de nuestro día a día en la consulta. Al final, el futuro de la insuficiencia cardíaca en los próximos 5 o 10 años es muy prometedor, vamos a tener muchas novedades, por tanto podremos resumir que el futuro es nuestro y principalmente de nuestros pacientes para los que trabajamos todos los días.